La pandemia por coronavirus se encuentra en la República Dominicana con un sistema hospitalario caótico precario. Desde hace muchos años se ha advertido que el importe económico que hace la República Dominicana en salud es insatisfactorio. Pero mucha gente resuelve sus problemas de forma individual. Los que tienen recursos buscan un seguro privado, incluso los que más tienen buscan un seguro internacional. Pero estos son días en los que se ha demostrado que tener un seguro de esta naturaleza no sirve de nada. Son los órganos estatales de los países los únicos capaces de responder a una tragedia de tal naturaleza. Cuando llega el momento y se necesita un respirador, llega el momento y se necesita una cama, no hay tiempo que esperar. Y hay que decir que naciones como los Estados Unidos tienen sus propios sistemas colapsados, además del cierre de fronteras que se ha registrado. Por eso he querido echar un vistazo a lo que ha sido la historia de la seguridad social en República Dominicana. Las exclusiones y los momentos críticos de esa situación. Porque quizás esta pandemia nos lleve a replantearnos cuál es el orden que nos damos, cuáles son los recursos a que lo destinamos, cuáles son las prioridades que tenemos. A veces gastamos en cosas que no valen la pena. Cuando llega el momento como este, que lo que vale la pena es una cama, un respirador, un suero, una doctora, un especialista, una enfermera, en República Dominicana no se encuentra en pañales. Y eso es lo triste. Mucha gente va a pagar esas consecuencias. Pero hay gente incluso que tiene un acceso a seguro privado, a salud de manera directa, que en esta gestión, en este momento, momento de pandemia, también está encontrando dificultades. Yo le he pedido a Matías Bosch, quien diría la Fundación Juan Bosch, y que durante mucho tiempo ha estudiado los sistemas de salud en República Dominicana, y ha denunciado la seguridad social como un sistema que no funciona, y que no asegura justicia, que no asegura igualdad, y sobre todo que no asegura acceso. Saludos. ¿Por qué es tan importante que los dominicanos y las dominicanas se queden en casa? Para explicarlo claramente, hay que tomar de referencia la situación de España. España es un modelo de referencia mundial en cuanto a sistema de salud. España tiene un sólido primer nivel para atender los problemas fundamentales que ocurren en el día a día de la salud de las personas, y sobre eso, un sólido segundo y tercer nivel, es decir, el nivel hospitalario, para atender a la población. Y ese sistema es fundamentalmente público, es decir, no pagado, ni de propiedad privada, ni para el lucro privado, y es universal. Todas las personas tienen derecho al mismo sistema, con la misma dignidad y con la misma calidad. Y así todo, dada la curva de contagio que muchos y muchas conocemos, esa propagación que se va multiplicando día a día de casos de COVID-19, así todo ese sistema se ha visto colapsado y saturado. ¿Cuál es la situación en República Dominicana? En República Dominicana tenemos unas 380 unidades de cuidado intensivo para todo el país. Los responsables políticos del gobierno aspiran a llegar a las 600 unidades de cuidado intensivo, es decir, camas, respiradores y todo el equipo. En total, para todo el país, solo hay 9.000 camas, no de cuidado intensivo, que son las que más se necesitan para este tipo de enfermedades infectocontagiosas. Además de eso, ya hemos visto la prueba de diagnóstico, está en manos de laboratorios privados, de manos de una transnacional farmacéutica, y nos cobran 4.300 pesos para poder tener derecho a saber si tenemos COVID-19. Un sistema que no tiene capacidad de respuesta, que no tiene la infraestructura con capacidad de respuesta, un sistema que cobra por cuestiones que deberían ser fundamentales. Y eso, además, ocurriendo en una gran segregación. Hay personas que tienen acceso a unas cosas y una gran masa de población que sencillamente tiene derecho a lo que pueda, a que Dios lo salve, en el mejor de los casos. Esto no es casualidad. Esto no es fruto del azar. Este es el fruto de una voluntad política. La voluntad política de que no solo a la salud se le destine el presupuesto que se le destina, sino que además a una concepción y el diseño de unas leyes. Junto con la ley general de salud en República Dominicana tenemos la ley de seguridad social. Lo que tenemos en República Dominicana no es un sistema de salud, es un sistema de curación de enfermedad, que centra el asunto de la salud, no en la salud, no en que estemos saludables, sino en qué pasa cuando estamos enfermos. Por eso no tenemos un buen primer nivel. Por eso lo que tenemos son unas UNAP, las unidades de atención primaria, que no son de atención primaria. Y ya sabemos, y quienes trabajan ahí ya saben lo que es trabajar. Por eso no trabajamos desde la perspectiva de salud colectiva, que es trabajando con las comunidades, con los vecindarios, con la colectividad organizada, empoderada, educada, informada, velando por la salud. Por eso no hay una inversión estratégica sobre variables fundamentales de la salud, como la alimentación, el acceso a agua potable, el alcantarillado, la vivienda y el conjunto de factores que hacen que una población esté saludable. Y además de esto, sobre esta situación, se monta todo un sistema en el que pasa lo siguiente. República Dominicana está gastando más del 6% del PIB en salud cada año, más de 200.000 millones de pesos. Eso daría para, en condiciones normales, poder responder muy bien. Pero ni en condiciones normales podemos responder bien. ¿Por qué? Porque de ese 6%, solo un 1.4 o un 1.5% es inversión pública en salud. Se adoptó el modelo neoliberal adoptado en Chile, en Colombia y en otros países con la Ley de Seguridad Social, que es la que organiza cómo funciona de verdad y cómo se financia un sistema. Y lo que se hizo fue entregarle a las ARS, a los prestadores privados, a los proveedores privados, una verdadera industria de la atención de la enfermedad. Y por cierto, depositar esto en gran medida también en lo que la gente puede con su bolsillo. A través del seguro que tenga, del seguro, es decir, de la ARS que tenga contratada y a través de la famosa diferencia que pueda pagar. Y es la ley del sálvese quien pueda. Y por ahí, mientras tanto, el sistema público, deteriorado, sin recursos, sometiendo a las personas a carencias y a privaciones que no tienen lógica, dada la cantidad de dinero que hay. Con lo que las ARS se han ganado, más las FP, se han ganado, además de todo el gasto que hacen, que no es en salud, ni en pensiones, ni en seguridad social, ya hemos sumado más de 100.000 millones de pesos. Con ese dinero deberíamos tener un gran sistema de protección social, incluyendo un fondo de contingencia de salud y de ingresos para situaciones de emergencia como esta. Así que lo que tenemos es el resultado de la voluntad política, no solo de los gobiernos, de toda la clase política, porque están los que diseñan los presupuestos, pero están los que los aprueban, los que los discuten, quienes los ejecutan en el Congreso, en el gobierno central, en el nivel municipal, en el nivel provincial. Es la clase política la que ha construido un sistema público deteriorado, deficitario, sin los equipos, sin los insumos, sin las condiciones laborales, sin los salarios dignos para todo nuestro personal de salud. Nos ha dejado en carencia a la gran mayoría de los dominicanos, dependiendo de nuestro bolsillo, y le ha entregado la salud, como una industria de la enfermedad, a los grandes beneficiarios de esto, que son quienes negocian con la salud a través de la prestación de servicios y fundamentalmente de las ARS, las intermediarias que parasitan de este sistema. Eso es lo que tenemos en República Dominicana y por eso es imperioso que nos cuidemos mucho más que los españoles, mucho más que los italianos y que los franceses, porque nosotros nos enfrentamos a un sistema público que ha sido golpeado por la indolencia, la indiferencia y la admiración de lógicas de mercado en vez de lógicas de protección social. Un abrazo. Un abrazo.